Bueno, yo creo que es de verdad gratificante ver toda la labor que hicieron todos los implicados en la gestión de la pandemia, porque la organización desde mi punto de vista fue perfecta y gracias a su gestión, pues quizás estemos viendo la luz al final del túnel. En principio yo creo que cuando todo esto empezó nadie pensaba la magnitud y la trascendencia que iba a tener. Conforme fue pasando el tiempo, se fue magnificando todo de una manera y es verdad que hubo que improvisar muchas cosas y lo recuerdo pues perplejo porque no sabíamos cuándo iba a acabar, cómo iba a evolucionar, pero finalmente, gracias a Dios, parece que todo conduce a buen fin. A ver, es verdad que ahora con los últimos datos que estamos escuchando de que hay una cierta tendencia a la subida en los casos, pues nos tiene a todos un poquito preocupados. Yo confío mucho en los científicos y en la gente que está preparada para esto y no tengo ninguna duda que su trabajo, y gracias a su trabajo vamos a acabar sí o sí con esta lacra que fue para todos, ya digo, una cosa convulsa, pero absolutamente, no nos imaginábamos la trascendencia que esto iba a tener. Bueno, desde luego, vamos, es que los datos son clarísimos, ¿no? Estamos viendo que la gente ingresada en las UCI y gente grave es gente, la mayoría gente que no está vacunada. Yo incluso estoy deseando ya que me pongan la tercera dosis porque confío plenamente y les digo que se animen a poner la vacuna porque es la única manera, estoy convencido, de que podamos acabar con esto de una vez. Es que es súper emocionante ver a toda la gente que trabajó altruistamente las 24 horas del día gente sin dormir y la verdad es que es una emoción terrible la que siento verlos y desde luego los premios yo creo que merecidísimos para todos ellos, sobre todo la gente que estuvo en primera línea. Muchísimas felicidades a todos porque de verdad que el trabajo que han hecho es encomiable.